la fiesta del Espíritu Santo hoy precisamente comenzamos la preparación a esta fiesta con la novena en el día yo quiero que con la imaginación nos metamos en esta primera lectura de los hechos de los apóstoles estamos en el capítulo 18 de los hechos de los apóstoles el apóstol San Pablo está en Corinto y al escuchar Corinto seguramente viene a la mente de una ciudad llena de desordres Pablo en el capítulo 6 va a tocar todo ese tema de los desordres sexuales porque había demasiado desordres en ese campo en la ciudad de Corinto que era un pueblo es una ciudad es una ciudad es una ciudad pervertida pero Pablo tiene una visión allá en esa ciudad tiene una visión y en la visión y en la visión Jesús le habla y le va a decir cuatro cosas que quiero que sean motivo de nuestra perfección lo que le dijo el Señor a Pablo nos lo dice a nosotros son palabras sencillas pero cargadas de sentido de significado que nos pueden ayudar muchísimo a nosotros en cualquier situación que estemos viviendo la primera es no tengas miedo no tengas miedo la segunda es sigue hablando no te calles hable no te calles no te quedes callada la tercera es estoy contigo nadie te hará daño y la cuarta es aquí tengo un pueblo numeroso que está reservado para mí eso es lo que le comunica Pablo lo que le comunica el Señor a Pablo no tengas miedo es una palabra para nosotros hoy cuáles son nuestros temores a que le tenemos miedo que nos causa angustia porque estamos tristes hoy el Señor le nos está diciendo no tengas miedo no tengas miedo cristiano de verdad no deben tener ningún temor esta expresión la repite muchas veces el Señor en su palabra la Biblia nos trae muchas veces esa expresión no tengas miedo no temas hoy quizás hoy quizás el Señor también le dice a nuestro hermano David escribe David escribe no tengas miedo a que no le tengas miedo a pasar por la muerte porque yo de esa muerte te rescato porque yo de esa muerte de ese sueño te despierto no le tengas miedo enfrentarte a la muerte yo te voy a rescatar de esa muerte hermanos que saludable es para nosotros pensar así hoy el Señor hoy el Señor ahí le dice no temas enfrentar esa muerte no temas pasar por esa oscuridad yo haré amanecer yo traería un nuevo día para ti y no cualquier día hay días que decimos que día tan lindo que día tan hermoso el más lindo día el amanecer más hermoso es el amanecer para Dios en la eternidad ese es el día más lindo de todos y ese es el día que ya disfruta nuestro hermano David escribe el hijo el hermano el tío el familiar el amigo no tengas miedo nos dice el Señor hoy a nosotros es un día entonces para pensar en nuestros temores hermanos Jesús nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace valientes por eso el Señor dice no tengas miedo porque yo te he dado el Espíritu Santo y no te he dado un Espíritu de cobardía yo te he dado un Espíritu de valentía el Espíritu Santo que tú recibes es un Espíritu que te da fuerzas que te defiende por eso Él lo llama para Cristo el que se para a tu lado y te detiene no tengas miedo no tengas miedo a tu lado está el Espíritu Santo defendiendo tu Dios hermanos segundo Jesús nos pide que sigamos amarnos y callarnos y esto quiere decir evangelizar evangeliza nos ha dicho hay que evangelizar en todo momento a tiempo y a destiempo no te calles porque cuando de mí sale una palabra alentadora cuando de mí sale una palabra de consuelo para el otro esa palabra es sutil no te la cuentes no te calles porque esa palabra alguien la necesita cuando vuelve un ser querido uno sí que necesita de esas palabras ahí sí que había que escuchar al Señor que nos dice no te calles y hay alguien que necesita que le digas una palabra llévale un mensaje alienta la vida de esa persona de esa familia de esa mamá de esos hermanos de esos sobrinos alienta la vida de ellos hoy el Señor a todos nos está diciendo no te calles tu palabra muchos la necesitan quizás en tu familia alguien necesita de esta palabra tuya pero no esa palabra agresiva de esa palabra no es la palabra amable cordial es la palabra bendadora esa es la palabra que se necesita y esa es la que dice el Señor a Pablo no te calles no te calles porque hay muchos oídos necesitados de la palabra de Dios comunícales la palabra comunícales la vida cuando el mundo muchas veces tiene una voz que nos lleva a la muerte necesitamos la palabra que nos lleve a la vida como fue la palabra de Jesús para Názar cuando se acercó allá después de haber muerto cuatro días y le dice Názar no fuera a la muerte lo invitó a salir de la muerte esa es la voz que nos necesita que lo invita a salir del mar que lo invita a salir de las tumbas Jesús es experto en resucitar a vivos y si nuestro hermano David Stímen es amigo del Señor él lo resucita como resucitó a la sangre pero yo también aprovecho siempre digo hermanos yo debo resucitar a mis amigos los amigos son para resucitarlos no para enterrarnos en vida que no hay veces se pierdan los amigos en vida porque se olvidan de ellos porque no los volvió a llamar no volvió a saber de su vida hoy es un día para decir hay amigos a los que yo debo resucitar a los que debo llamar de los que me debo enterar que hay de sus vidas hoy es día también para resucitar a Dios tercero hermanos dice el Señor yo estoy contigo estamos en las manos de Dios hermanos 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 eso le trae a uno una paz grande y yo creo que eso lo necesitamos saber y tener la certeza de que estamos en las manos de Dios no cualquiera de nosotros el Dios con mayúsculas el que decimos en el salvo Dios es el rey del mundo estamos en las manos del que reina el Señor todopoderoso el que todo lo puede el que el que el que le comunicó a la Virgen por medio del ángel para el no hay nada impósito él es el que está a nuestro lado yo estoy contigo querida familia el Señor está con ustedes hermanos todos el Señor está con nosotros y esto nos debe llevar a sentirnos protegidos protegidos por Dios Dios nos protege y si a la vida siempre lo ponemos en las manos de Dios son las mejores manos porque son las más poderosas porque son las más amorosas las manos nacedoras de Dios que todo lo hace nuevo que todo lo transforma que la muerte la transforma en vida que transforma a cada persona en un santo para que pueda habitar en el lugar de la santidad el cielo porque Dios santifica al ser humano con su dulce somos santos porque el Señor está con nosotros y somos donde el adivino habita hermanos y por último dice si Corinto era una ciudad acá un pueblo numeroso lleno de maldad un pueblo donde se vive el mal no dejo de ser un pueblo amado amado por Dios por eso le dice el Señor aquí tengo un pueblo numeroso que me está reservado es mío al que yo no he dejado de amar a pesar de su maldad qué buena noticia para nosotros que el Señor no deja de amarnos a pesar de nuestras maldades aquí hay un pueblo que vive en mar que me disortea pero qué vas a hacer para acercar a ese pueblo a Dios esa es la pregunta qué puedo hacer yo para acercar a ese pueblo a Dios hermanos qué gran tarea la que tenemos pidamos que a la Virgen que nos ayude a asumir estas palabras de Jesús al Pablo preocúpate por ese pueblo preocúpate por ese hermano alejado acércalo a Dios hoy ofrezcamos oraciones entonces hermanos al Señor para que nuestro hermano David Estribe esté muy cerca de Dios esté en el cielo y que no olvidemos sobre todo la familia nunca olviden al ser querido al hijo al hermano al tío al familiar al amigo que no lo olvidemos y que cada corazón sea su casa desde hoy el lito es que uno al recordar un ser querido diga yo tengo para ofrecerte un lugar un corazón para que se quede en el viento y para que no muera porque los que se quedan en el corazón y amamos nunca van a morir permanecerán siempre con nosotros querida familia el Señor está con ustedes que les da el Espíritu Santo Él Él lo llena hoy de su amor que el cielo y la tierra ven estén muy cerca David Estribe en el cielo y nosotros desde aquí por la oración estamos juntos Amén Amén